¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 375 del manga de Boku no Hero Academia, en donde como ya era de esperarse, tenemos un vistazo al enfrentamiento entre Himiko Toga, Uraraka y Tsuyu, para posteriormente observar cómo es que todo se fue al demonio, ya que sí, como recordaremos, en el capítulo anterior, observamos cómo el ejército de Twice estaba formándose, por lo que el escenario que enfrentan los héroes es francamente terrible. Podemos ver al final del episodio una pequeña esperanza, aunque no estoy muy seguro de qué podrán hacer para detener a Himiko Toga. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 375 está titulado Desastre Total, obviamente haciendo referencia a lo que ya comenté, el despertar de Himiko Toga y el ejército de Twice. Pero bueno, justamente comenzamos el episodio en la isla Okuto, donde se encuentra el campo de batalla de Himiko Toga, observando cómo al parecer Tsuyu es una de las que está liderando el ataque en contra de la villana, además de obviamente siendo respaldada por la mismísima Uraraka. La verdad es que yo tenía muchas ganas de ver un combate directo de Tsuyu contra Himiko, ya que creo que Tsuyu tiene increíbles habilidades de combate, y sin duda alguna podría ser una batalla espectacular. Lamentablemente en este episodio no tenemos tanto desarrollo de combate cuerpo a cuerpo, y tenemos más que nada una batalla de intelecto, pero ya estaremos platicando todo esto. Ya que ahora sí, continuando con el combate, observamos cómo Uraraka se da cuenta de que Himiko Toga trata de ocultar su presencia, y es que uno de los aspectos más importantes por parte de esta villana es su cambio de forma, y si llegan a perderla de vista, ella puede ocultarse dentro de cualquier grupo de personas, por lo que esta guerra es el escenario ideal para Himiko Toga. Aún así, al parecer los héroes han planeado bastante bien el enfrentamiento contra esta villana, por lo que mencionan que todo el tiempo la han mantenido con cuatro personas rastreándola al mismo tiempo, esto con el objetivo de que incluso si cambia de forma, ellos puedan identificarla. Una estrategia bastante impresionante. Pero bueno, por otro lado, observamos que también Gank Orca, el cual se está encargando de enfrentar directamente al Nomu, declara que justamente el Nomu que están enfrentando no tiene regeneración, por lo que es el momento de atacar con todo lo que tienen. La verdad es que este aspecto es bastante interesante, a pesar de que este Nomu sí tiene habilidades a gran escala debido a que genera ciertos proyectiles, observamos que le falta una de las habilidades más importantes, la cual es la regeneración. Y esto obviamente va a ser aprovechado por Gank Orca, el cual se determina a atacar a máxima potencia a este Nomu. De esta manera se nos muestra que el escenario para Himiko Toga es completamente terrible. Debido a que los héroes han ido deteniendo poco a poco a los villanos en este punto, observamos como el Nomu está a punto de ser acorralado, además de que no han dejado a Himiko Toga hacer de las suyas con su cambio de forma. Por lo que la propia Himiko Toga comienza a preocuparse, mencionando que entre menos villanos haya a su alrededor, será más complicado para ella esconderse, queda más expuesta a cualquier tipo de ataque. Por otro lado, Orastin nos habla finalmente de la sangre de Twice, mencionando que debido a la poca cantidad que tiene, ella solo podrá lograr esta transformación alrededor de 30 a 40 minutos. Lo cual, a pesar de que podría sonar muy poco, la verdad es que es completamente bestial, ya que sabemos que la capacidad de este Quirk permite generar ejércitos. Así que con esos 30 a 40 minutos, la guerra podría resolverse completamente, sobre todo tomando en cuenta que actualmente los números son la mayor desventaja para los héroes, y ahora si se multiplica con este Quirk de Twice, creo que la batalla estaría completamente perdida. De esta manera continuamos con el análisis de Himiko Toga, la cual se da cuenta que al parecer los héroes han tenido una suerte tremenda, ya que como había mencionado en anteriores capítulos, justo a ella la llevaron a una isla, lo que impide completamente que ella utilice el Quirk de Twice, ya que a pesar de que ella pudiera dominar el campo de batalla, no podría salir de esa isla, quedando atrapada con su ejército, por lo que ese Quirk no sería de tanta utilidad, siendo un plan maestro por parte de los héroes. Pero como veremos más adelante, al parecer esto fue simple suerte. Pero bueno, regresando con la preocupada Himiko Toga, se nos menciona que hasta ahora ella no ha utilizado ningún tipo de estrategia de combate, ya que menciona que incluso si es que logra ganarle a los héroes, no hay forma de que salga de la isla, por lo que se encuentra en un callejón sin salida. A pesar de esta terrible condición para Himiko Toga, observamos que se nos dice que con el rencor y resignación, ella se ha convertido completamente en una villana. Y honestamente esta escena me parece espectacular, vemos la maldad de Himiko Toga y como una vez más se muestra que al parecer no va a haber evangelización para este personaje. Si me lo preguntan a mí, yo creía que Toga es una de las candidatas número uno a ser evangelizada, pero ya no lo sé después de esto, debido a que como sabemos una de las soluciones más simples para acabar con el ejército de Twice es asesinarla. Y el único problema a mi parecer es que la encargada de hacerlo tendría que ser Uraraka, y honestamente no estoy muy seguro de que ella tenga la determinación para hacerlo. Tomando en cuenta a Hawks, él lo haría sin ningún problema, pero por otro lado Uraraka o Tsuyu no estoy tan seguro. Pero bueno, ahora sí después de mostrarnos la maldad de Himiko Toga, esta dice que va a apostar por Spinner y hará lo que tenga que hacer, sacando lo que parece ser el frasco de sangre de Twice. En ese momento observamos una reacción completamente espectacular por parte de Tsuyu, la cual al ver ese frasco lanza un ataque a toda potencia contra el frasco, ya que dice que ha estado observándola a cada momento y preparándose para cuando Toga decidiera utilizar la sangre. En este momento se nos confirma que al parecer los héroes no tenían idea con respecto a Twice, pensando que esta sangre podría ser de All for One o del propio Shigaraki, por lo que independientemente de todo era igual de peligroso. Aunque como sabemos, a mi parecer no estoy muy seguro de que la sangre de All for One o Shigaraki habría funcionado, ya que Toga tiene que amar a la persona para que pueda copiar su queer, por lo que esto no encaja con Shigaraki o All for One. De esta manera observamos que a pesar de que la reacción de Tsuyu fue sorprendente, al parecer esto era una trampa por parte de Himiko Toga, la cual estaba concentrada también en el campo de batalla, sabiendo que Tsuyu la tenía vigilada y al parecer este frasco simplemente contenía una droga que atrae a los Gnomus. Por lo que en ese momento observamos un ataque en contra de Fropi, el cual es aprovechado directamente por Himiko Toga, la cual también se transforma en Fropi confundiendo completamente a Oraraka. Y en ese momento observamos que Himiko Toga declara que para asegurarse de que el desfile de Twice alcance su máximo potencial, ella tiene muy poco tiempo, y en ese momento observamos como bebe la sangre de Twice finalmente. De esa manera observamos el escenario más desgarrador, ya que Himiko Toga se transforma en Twice y comienza a utilizar su queer, declarando que el rencor en su corazón llevó a un milagro, ya que justamente después de utilizar el queer de Twice, observamos la aparición de Kurohiri. La verdad es que sin duda alguna esto fue una suerte tremenda, hubiera estado bien que por lo menos Himiko Toga peleara un rato con todos y su ejército de Twice para que después apareciera Kurohiri, y no fuera prácticamente en el mismo momento que decide usar su queer que también aparece este villano. Pero bueno, como sabemos, la determinación de Kurohiri es salvar a Shigaraki, por lo que le pregunta a Himiko Toga que es lo que desea, a lo que ella confirma que quiere exterminar a todos los héroes, empezando por el mismísimo Hawks, por lo que le pide a Kurohiri que esparza sus clones. Y bueno, básicamente con esto se nos confirma que en todos los campos de batalla que vimos, y probablemente en todos los que hay en Japón, van a empezar a aparecer un ejército de Twice. Nos preguntábamos qué es lo que iba a ocurrir en el campo de batalla de Deku contra Shigaraki, y creo que se viene el ejército de Twice, que obviamente pienso que esto será suficiente como para distraer a Monoma y complicarle las cosas a Deku. Aunque como se nos menciona justamente aquí, el verdadero objetivo de Himiko Toga es eliminar a Hawks, así que las cosas se complican en gran medida para este personaje. Pero bueno, mientras este escape por parte de Himiko Toga se desarrolla a través de los portales, observamos que Uraraka estaba bastante atenta y determinada a alcanzarla, diciendo incluso que aún no han hablado sobre el amor, tratando de chantajear a Himiko Toga, ya que sabemos que esta era una de sus primeras intenciones. Pero en este momento la determinación de Himiko Toga es más grande, y dice que sería genial si pudieran hacerlo, pero sin tomar en cuenta Uraraka, mostrándonos una vez más que al parecer Himiko Toga poco a poco pierde sus opciones para redimirse. Pero bueno, ahora sí pasamos al escenario más terrible posible, las montañas de Gunga, en donde se encuentra el escenario más terrible de todos, justamente donde se encuentra el mismísimo Hawks, Endeavor y All for One. Mientras observamos como Hawks se da cuenta de la terrible realidad, diciendo que él creyó que ya no quedaba sangre de este terrible personaje, pero afirmando que posiblemente fue Davi quien la recolectó. Y mostrándonos de esta manera uno de los escenarios más brutales y terribles que hayamos visto, y esta es la multiplicación infinita por parte de Twice, creando un ejército realmente enorme, y dándonos a entender que todo está perdido, tal como decía el título. En este momento observamos, además del rostro de Hawks, el cual está sufriendo por la situación, también se nos muestra a la chica Hongo, la cual está muerta de miedo. Pero creo que no es casualidad de que se nos muestre a esta chica, ya que sabemos que tiene un increíble rango de ataque, y creo que ella puede ser parte fundamental para contener a este ejército. Llámenme en loco, pero creo que el hecho de que se nos muestre en esta viñeta, junto al ejército de Twice, nos quiere decir que ella va a tener un power up, o simplemente con su propio Quirk, que tiene un área realmente elevada, va a tratar de detener a este ejército. Creo que la chica Hongo será clave al menos en la contención del ejército. Pero bueno, justamente antes de terminar el episodio, se nos muestra que al parecer, Tsuyu alcanzó a reaccionar para lanzar a Uraraka al campo de batalla, teniendo obviamente la confianza total en este personaje. Y mostrándonos un escenario realmente espectacular, en donde observamos a Davi, Hawks, Endeavor, All for One y la propia Uraraka, los cuales serán los integrantes principales que tendrán que enfrentarse en este terrible escenario. Dejándonos muy en claro que este es el peor escenario posible, y que además no se detiene, ya que las cosas no paran de complicarse. Aunque ahora sí, para terminar el episodio, observamos que al parecer Tsuyu también entró al campo de batalla, algo que me llama la atención, ya que creo que ella también va a participar en este enfrentamiento final contra Toga. Y bueno, de esta manera terminamos el episodio. La verdad es que estuvo completamente brutal. Ahora sí, ya tenemos todas las piezas listas para ver el terrible caos que se va a formar en este escenario. Si me lo preguntan a mí, como dije, la chica Hongo será la clave para contener al ejército, mientras que Uraraka y Tsuyu tendrán que detener a Himiko Toga a cualquier costo. Ya sea que Uraraka siga negociando con ella, o finalmente se decida acabar con ella definitivamente, ya que el tiempo es muy importante en este combate. Si Uraraka decide seguir dándole oportunidades a Himiko Toga, la guerra va a definirse en poco tiempo. Ya que si como mencioné, los Twice comienzan a llegar a todos los campos de batalla, la diferencia de números va a ser abismal, y la derrota de los héroes estará prácticamente definida. De hecho creo que esos 30 o 40 minutos son demasiados, por lo que Uraraka tiene que decidir las cosas lo antes posible. Y creo que aquí veremos uno de los primeros escenarios con respecto a lo que se habló entre Deku y Uraraka, y el hecho de querer razonar con un villano. Vamos a ver qué acción decide tomar Uraraka. Y si el hecho de querer salvar a Himiko Toga a cualquier costo, pero poniendo en riesgo a todo Japón, o por otro lado olvidarse del rescate y tratar de resolver las cosas lo antes posible para así ayudar a los héroes. Honestamente este conflicto va a ser realmente impresionante para el personaje, y me muero de ganas de que se nos muestre en el próximo episodio. Obviamente también la gran mayoría debería estar preocupado por Davi y All for One, pero como sabemos estos dos personajes tienen un tiempo límite. Davi está en las últimas al igual que All for One, por lo que a pesar de que las cosas parezcan terribles, simplemente hay que soportar un poco contra estos tipos. Así que ya veremos qué es lo que sucede. Pero bueno de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Edil Lobo, Benja López, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Sobeida Mendoza, Ryan505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.